¡Suscríbete al canal! Pero lo voy a hacer, porque ya es hora mi gente, así que primero vamos con los saluditos del videito anterior, así que muchísimas gracias por el aguante mis locos, vamos a ordenar, un saludo para mi causa, un buen saludo a ti también mi loco, para Manuel del Marino un buen saludo, para David Tess, para Daniel un buen saludo, para Ale Rá, para Enzo Rj, para Javiera Teter, Lord City, un buen saludito para Jean Pierre, para Michel Ríos, para Ipanicio Ispa, para Miguel Barrio, para Anthony Solórzano y para Piero de la Cruz, como veo muchos me dicen falta oro, que estaremos pendientes, Ay verdad, el sorteito de los 1K también se viene, así que ustedes no se preocupen, porque eso no me voy a olvidar, así que esperaremos el video de cómo hacer oro, ese es el video que voy a hacer hoy mi gente, la verdad que es un videito que tengo que editarlo muy bien, porque es un videito de cálculos, vamos a sacar todo, todo, vamos a saber cómo vamos a hacer las cantidades de oro máxima posible que podemos hacer, o sea lo máximo posible que podemos sacar, lo vamos a averiguar, así que vamos al Rackion de frente mis locos. Y bueno mi gente, acá estamos en el Rackion, ya en la cuenta de Mr. Crit, y acá hemos juntado algunas cosas, porque la verdad que no he tenido tiempo, hoy día como ven, Ah no, no pueden ver, es sábado, 10 de la noche, así que estoy grabando el video, a ver, Tuxing, a ver, un tiquetcito, aunque sea Tuki, pura basura nada más me ha tocado a mi. Y eso que me ha tocado, estas dos Amelias sin atributo, me ha tocado, pero y el cuponcito que me ha tocado también, y la verdad que mi gente, lo que quiero hacer es que, vamos a explicar acá, punto número uno, ahora si viene lo chido, por eso digo que voy a tener que editarlo, eh, punto, ah, esto también conseguí, en la ronda de evento, que dieron, estas dos Arquinas, los tengo acá en mi inventario, porque, eh, vendí un, hice un intercambio con una criatura, y me dieron dos Arquinas, por esa criatura. A eso se le llama estrategia. Y acá tenemos el tiquetcito de cacha, que nos han dado hace rato, y encima esta porquería que dan, no se puede poner en estado permanente, Black Meade se usa los tres, ya es ahí una basura, no me gusta. Lo que necesitamos para conseguir el máximo de oro posible vigente, son estas tres cosas, el bonus pack, que está acá, el criature, este es opcional, pero yo lo uso porque, o sea, a la vez que estás haciendo tus cosas, puedes estar leveleando algunas criaturas, así, y el ex pack, que te va a dar experiencia, toda esa basura de siempre. Y usamos, que dice acá mi gente, 300% de XP de recompensa para los personajes, y el máximo de experiencia adquirible para criaturas será extendida hasta 500, la miércoles. O sea, con esto mi loco, vas a estar en Punga. En Punga. El macho. Más 300%, y este es para la criatura, que es 100% de experiencia más de recompensa para las criaturas, y el máximo de experiencia adquirible para las criaturas será extendida hasta 500 durante cierto periodo. Y ex pack, que significa 300 XP de recompensa para los personajes durante cierto periodo. Y como podemos, retrocedemos acá, Tuki, y acá tienen todo, 30 días, 30 días, y el criature para levelear dura 7 días. Así que ya tenemos los tres componentes. Mira ese potencial. Y para los que quieren saber cómo aún más podemos conseguir más oro, porque en el videito, creo que del año pasado, sí, del año pasado hice un video, pero ahora que parchearon eso de que no podemos comprar los cascos, ahora sí nos va a hacer falta, por ejemplo, comprar el set de este de acá, el Sparta. Porque si se observan acá, da 40% más de oro, y experiencia 40 más por ciento. Y si es que tienen plata, ya, mi gente, se compran este de oro 70%, el set pirata, que una vez sorteé, pero la verdad que yo no necesitaba en esos momentos, porque ni necesito, sino que ustedes sí necesitan, mi gente, porque ustedes paran más activos que yo. Así que, mi gente, esto es mejor, pero si no tienen cash, o no quieren gastar, preferiblemente se pueden comprar este, que también es buenazo. Así que, no homo, mi loco. Y en mi caso, a ver, vamos a comprar, porque ustedes son unos desgraciados. Algunos centímetros más tarde, ponemos acá, tuki, tuki, lo que sí, van a perder su potencial, si quieren oro, van a perder su potencial, a menos que tengan el set pirata, ya leveleadaso, o sea, con brillos, todo. Ustedes deben tener algunos, y los que no, ya pues tienen que plesearlo, todas esas cosas, mi loco, para que obtengan, pero si se dan cuenta, tenemos 40% más de oro y experiencia el 40% más. Y si ustedes, por ejemplo, quieren saber, ah, ya, lo que les iba a decir es también, es que normalmente, los fines de semana, de 4 a 8 de la noche, como está en el videíto del fin de semana, o pueden observar ahí, qué es lo que viene, de 4 a 8 de la noche dan experiencia y oro por 3. Ahí es donde tienen que aprovechar más. Por ejemplo, ahorita son las 10 de la noche, así que no, no va a funcionar eso del experiencia y oro por 3, en realidad. ¿Me entienden, mi gente? Así que, vamos a ver ahorita, cómo es sin experiencia y oro por 3. Algunos centímetros más tarde. Y bueno, mi gente, acá estamos ya. Ponemos FPS, tuki, tuki. Saltamos por acá, por acá. Me hubiera puesto las alitas, porque yo tengo como 800. Uy, al menos, al menos, uy, me olvidé quitarme la piedra también, ¿no? Yo ahora qué tiempo que no hago esto. Y miren, se dieron cuenta que no le bajé nada al toro, miren, gente. Uy, mira, estamos, estamos débil, estamos debiluchos, mi gente. Estamos bien, vamos bien. Ojalá que no nos caigamos, gente. A ver, acá es el problema. Yo que soy más al lado. Uy, menos mal, mi gente. Y acá le metemos su zigzagueada, como para que no nos den esa cochinada del balón. Y acá le damos, boom, va. Uy, ni con eso, mi gente. A ver, vamos a ver cuánto nos dan, a ver. Vamos a ver cuánto nos dan de cantidad de oro. Nos dan 27.000. A ver, normalmente nos darían algo de 10.000, por ahí nomás, mi gente. O sea que son 17.000 más de oro. Y así obtuvimos 27.000 de oro. Que en realidad si multiplicas 27.000 de oro por la recompensa, que serían por 3, serían 81.000. Sería, mi gente, a la miércoles. Ves, ahí es donde tienen que aprovechar casi 100.000 de oro, sería, mi gente. También el otro consejo para que puedan tener más oro es con el combo de criaturas. O sea, todo depende también, mi gente. Por ejemplo, actualmente, si tú tienes el segundo equipo o los tres juntos, vas a obtener punto de evento, oro y experiencia. Pero como en este caso no tengo este de acá, solamente tengo estos dos, vamos a ver qué es lo que pasa. Ponemos acá el Demon Amelian, donde sea, en cualquier posición. Y acá creo que tengo la Sucubus, que es esta, la Purple. Y a ver, vamos a ver qué es lo que nos dan. Nos van a dar en sí por los dos, que son 100% de oro y experiencia por los dos. Así que, si tienen los tres sería mejor, pero yo no tengo este de acá. Así que, paila, mi loco. Así que, tenemos oro y experiencia, lo que nos interesa en realidad. Aunque si tuviéramos los tres, nos darían el 200% de cada uno. O sea, 50 más de experiencia y 100% más todavía de lo que tenemos actualmente. Así que, ahorita vamos a ingresar un mazmorras, ahí vamos a buscar una salita, algo. Y le damos mecha, mi loco. Algunos centímetros más tarde. Bueno, mi gente, acá ya estamos en el Rack, acá estamos ahí con los compas. Así que, tenemos que mandarle mecha, mi loco. Acá tenemos que conseguir el oro, sea como sea. Yo quiero mi cofrecito también por si acaso me dan ese de sombrita. Ahí, Tucson, lo metemos. Así que, trataremos de hacerlo rápido. Porque la verdad es que quiero hacer el video. Tengo que editar, desgraciado. Ustedes piensen, encima que lo estoy grabando día domingo. Son las 10 de la mañana. ¿Quién me manda que haga el videíto tan tarde? Se mamó. Así que ellos se encargan de los toros. Yo solamente observo. Ya les he dicho que hagan todo. Yo voy a ayudar solamente a tirar. Es que me he puesto la ropa de oro. Lo meto desgraciado. Así que aprovecho para mandarle un saludito a mi causa a Teillo. Y para Dioset. Que en realidad es José Velázquez. Pero paran en el Discord ahí, eso desgraciado. Son gentita del Discord. Así que, los que se quieran, uní al Discord. Y ahí paramos jugando todos los días. Así que, unas al Discord nomás, mi gente. Damn. Mosqueta de porquería. Vamos, vamos, muchachos. Ustedes siguen en el Caos Mago. Es recomendable, si hacen más morra, también ponerse los anillos del Caos de Mago. Para que puedan hacerlo rápido. Sino que yo lo estoy haciendo porque en sí es el video. Así que, encima ya me atacaron estos blazers de porquería también. Vamos. A ver, vamos. Tuxon, Tuxon. Por acá le metemos su achita. Pumba. Le metimos uno. Uy, al menos se quita bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 maguito. Bien, maguito, desgraciado. Pumba, pumba. Vamos a ir de lejos. Uy, casi le damos. Miren, este es más chuego. Así que, la cosa es aprovechar a hacer rápido el estaje. Quiero ver cuánta cantidad de oro nos dan. Porque encima que hemos conseguido bastante vigente. Así que hemos conseguido bastantes ítems. Para que nos sumen o multipliquen el oro. Ya saben que preferiblemente es hacer de 4 a 8 de la noche cuando hay experiencia y oro por 3. Porque ahí van a conseguir más. Lo único que tienen que saber es la cantidad de oro que yo obtenga. Lo multiplican por 3 y eso es lo que conseguirían normalmente en un oro y experiencia por 3. Los comprobacos. ¿Qué quieres? Saben que vengo rebaja. Los comprobacos. Le doy ventaja. Saben que vengo muy mal. ¿Qué nos hace de gracia? Hacemos pum, va. Listo. Y pum, va. Tuxon, Tuxon. Otra vez es así más rápido Es que otra vez yo le ayudaba Y ahora que cuantos años he hecho ese estaje La verdad que yo me aburro en hacerlo Pero por ustedes Porque yo tengo que hacer el video para ustedes mi gente Este muchacho me llena de orgullo Ahí me metió una caída brava Buena Más chico Yo no sé de verdad Qué miércoles me está pasando en la mano Mucha Mucha No sé qué miércoles Muchos pajares creo Vale bien gente Nos han desgraciado Ayer estaba fino Hoy día Me quedé amanecí reciente mi gente Estoy cagado Ahora sí Ahora sí estamos mandándole mecha Y ahora sí viene la hora de mi cofre O ese José Velázquez que desgraciado tanto está Y ya tiene la piedra sombra Así que Coman pero no mueran Este desgraciado Es un poco tedioso Matarlo Así que tienen que usar caos Fijo mi gente Oh la mierda Me hizo volar este desgraciado Tienen que darle Mandarle mecha Nomás Uy al fin el cofre A ver ¿Qué me dan en este cofre? Uy criatura de pies Esa basura Pura basura No me toca Vuelven hoy de pipipi Uy 69 mil 120 Y ahora multipliquen eso por 3 mi gente Y van a tener la cantidad de oro Que van a sacar normalmente Si es que cumplen lo que yo estoy haciendo Un saludito para todos estos cracks Así que Mi gente como vieron en el video Conseguimos 68 mil de oro Que multiplicado Porque ustedes saben que yo soy un Un matemático pero puro mi gente 68 mil Multiplicado por 3 sería algo de 204 mil 205 mil Porque no fueron 68 mil exacto O sea que en 4 mazmorras Ustedes ya tendrían Alrededor de un millón de oro mi gente Así que ahí se las dejo mi gente Yo en mi caso no haría mucho eso Porque Yo no refino Yo paro Yo no entro mucho Pero yo les doy acá la data 100% para ustedes mi gente Para que ustedes estén ahí Ready con el oro Porque yo sé que ahora que han Parchado el bug Todas esas cosas No se puede comprar los casquitos Ni revenderlo ¿Me entienden mi gente? Así que Eso es mi información actualizada Del 2022 Espero que lo hayan comprendido Hacemos un pequeño repaso Lo que tienen que tener es Los ítems de acá Que pueden observar Que tenemos Es preferible el bonus pack Y este ex pack Este más que todo es para las crías Pero con estos dos ya pueden hacer maravillas El segundo punto es tener el set de esparta Si es que no tienen el pirata Porque con este ya al menos Tienen bastante Con el de pirata Ya son 70% más de oro mi gente Así que Van a conseguir muy rápido O sea es mejor el esparta Pero si no lo tienen No hay problema mi gente Con esto como les he dicho Con cuatro estajes Tienen un millón de oro ya Así Así de corta se los digo mi gente Y encima He estado usando El purple O sea las dos crías Que normalmente A ver acá podemos ver El combo de criatura Si tú tienes estos dos Te van a dar 150 150 de experiencia Y 100% más de oro Y si tienen los tres Que sería mucho mejor Te van a dar 200% más de oro mi gente Así que Esa es la data Que yo les voy lanzando Mi gente Espero que les haya gustado El videito Les haya servido Porque se lo estoy explicando Recheto Y si no lo han entendido Mi gente Retroceguen el video Porque Ahí van a entender Todo Y eso es todo Lo que tienen que saber Mi gente Para conseguir oro Actualmente en el 2022 El 20 de febrero Que les estoy publicando Este video Y que lo estoy haciendo Literalmente Así que mi gente Los que quieran unirse Al canal Si de discord El link está en la descripción Y si les gustó El videito No olviden dejar Su buen me gusta Y suscríbanse Mi gente Y activen las campanitas Para que Cuando suba videito nuevo Ahí les notifique Así que conmigo Será hasta el próximo videito Mi gente Cuídense mucho No se abriben Porque Lima Está haciendo un calor De miércoles Y chau